Tú, tú tienes el control Aprietas el botón y me conviertes en tu fiel robot Dominas sobre mí y yo no pierdo ni un segundo Es automático este amor Es una repetición de besos sin pudor Un culto a lo sagrado del placer Amarte es un ritual Es desprender el alma de tu cuerpo Porque es un sueño para dos Un secreto Tan intenso que nos vuelve indefensos Este es un sueño para dos Tan profundo Que nos lleva a ser el centro del mundo Un mundo solo para dos Voy perdiendo la razón Esclava de tu voz Que eriza cada puro de mi piel Enoptizándome Llevándote todos mis miedos Tú mi líder natural Es una revolución Es un big band de dos Tu amor me marca en todo lo que soy Tan simple y tan real Es todo lo que quiero Es todo lo que quiero en ti Yo creo Porque es un sueño para dos Un secreto Tan intenso que nos vuelve indefensos Este es un sueño para dos Tan profundo Que nos lleva a ser el centro del mundo Que nos lleva a ser el centro del mundo Porque es un sueño para dos Un secreto Tan intenso que nos vuelve indefensos Este es un sueño para dos Tan profundo Que nos lleva a ser el centro del mundo Un mundo solo para dos 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 Porque es un sueño para dos Un secreto Tan intenso que nos vuelve indefensos Este es un sueño para dos Tan profundo Tan profundo Que nos lleva a ser el centro del mundo Porque es un sueño para dos Un secreto Tan intenso que nos vuelve indefensos Este es un sueño para dos Tan profundo Que nos lleva a ser el centro del mundo Tan profundo Tan profundo Tan profundo Tan profundo Gracias por ver el video.